¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Fer Cepeda y bienvenidos a un nuevo video. Seguramente se están preguntando por qué estamos en otro spot, por qué no estamos en el de siempre, por qué, por qué, por qué. Bueno, pues como ya vieron en el título del video, vamos a estar haciendo fotos de hombre. Así que, pues tengo que peinarme, tengo que arreglarme completamente porque ando en crocs. Como saben, pues mi color favorito es el morado y el rosa, entonces mis calcetas son rosas y mis crocs son morados. El punto es que me tengo que arreglar rápido porque ya van a llegar por mí para poder irnos a tomar las fotos. Así que, bueno, acompáñenme. ¡Hola amigos! Ya estamos aquí. El primer spot fue el Jardín Borda, porque estamos tomando otras fotos para Minsa que pronto las van a ver. Pero, pues, primero, vean, ahí está Esra, ahí está Ángel. No hay gente cerca, entonces me voy a quitar el cubrebocas tantito, porque hace muchísimo calor aquí en Cuerna, de verdad. Miren, a ver, ¿ustedes qué piensan? ¿Hace calor? Un buen de calor, la neta. Sí, sí, buen de calor. Ellos dijeron, pero en Guadalajara estaba bien frío, en Ciudad de México igual, y yo, no, pues es que aquí no. Entonces, a ver, les voy a enseñar la primer foto, se las voy a poner aquí. Esa es la primer foto que vamos a imitar, así que estén viendo. De este ladito tenemos... El outfit no está como tal, bueno, no está tan diferente el outfit, pero si no es rara, hace magia. No, pero el punto es la foto, esta es una bajada, entonces, a ver qué tal nos sale, vamos a guardar el teléfono. ¡Ah! Listo, a ver, a ver, pues, ¿cómo es? Como de ladito, ¿no? Con una rodilla arriba. ¿Ahí? Ajá. Oigan, acaba de ocurrir algo. Ángel dijo que sí llegó a 100,000 suscriptores. Le voy a comprar su cámara para que grabe videos para YouTube. Le voy a comprar una cámara así, super pro, porque la voy a grabar, voy a estar grabando cosas con el celular, bueno, también con la cámara de RA. De ustedes depende que su contenido sea cada vez muchísimo mejor, así que... Bueno, ok. Bajen a suscribirse, ¿eh? Ok, entonces tienen que suscribirse en el canal, porque si no, no vamos a tener cámara nueva, así que suscríbanse, espero que ya estén suscritos. Ya estamos buscando el siguiente spot para la siguiente foto, pero estamos pensando que nos dio hambre. Entonces... Queremos ir a comer. Quiero ir a comer, oigan, vean, me voy a caer. Ay, no. Amigos, ya estamos llegando al otro parque en el que vamos a tomar las fotos. Es el parque Chapultepec, se ve por allá. Ahí. Y vean, aquí está Alejandro, está Polet. Y ahorita les grabo otro pedacito de lo que vamos a estar grabando. Vamos a buscar otro spot para las fotos. Me voy a cambiar y les cuento qué tal nos va. Amigos, todo salió mal. O sea, llegamos al Chapultepec y nos dijeron que no podíamos pasar con el equipo porque no estaba permitido, que teníamos que mandar una carta, que teníamos que ser realmente un desastre total. Entonces le dijimos como, bueno, pero podemos pasar con el equipo para no dejarlo en el carro porque pues obviamente ya vieron que traíamos todo. Y nos dijo, no, no puede. Y nosotros así, mmm. Amigos, mira cómo me ven, mira, 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 los están burlando de mí. Ya llegamos a comer, miren, aquí están todos. Mira, ahí está la comida, eso vamos a comer, esa es nuestra comida del día de hoy. Y bueno, el punto de venir a este restaurante es comer y tomar fotos porque pues como vieron nuestra tragedia, no nos dejaron tomar en el otro. Entonces esperamos que en este sí nos dejen, ¿verdad? Ojalá. Sus caras, sus caras. Ojalá sí. Aparte todo les pregunto, ¿verdad que sí? Y ellos, sí, 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 sí. Háganle caso a Fer. Háganle caso a Fer. Háganle que sí. Entonces pues a ver si logramos hacer las siguientes fotos porque de verdad este video ha sido un mini desastre. Pero lo podemos arreglar. Hola de nuevo. Me cambié. Ya tenemos otro outfit en donde venimos a comer. Y pues miren, o sea, allá tenemos como plantitas. Y así. Entonces vamos a usar este spot. Miren. Cuántos espejos hay. Todo pretty. Entonces vamos a tomar aquí otras fotos. Ya traemos el nuevo outfit para aquí. Y pues vamos a ver qué foto es la siguiente. Les voy a enseñar la foto. Esta es la foto que vamos a tomar. Entonces pues miren, aquí tenemos. Fue lo más parecido que encontramos. Pues no traía como los outfits como tal, pero vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo. Así que vamos a verla. A ver qué tal sale. La foto es la foto. La foto es la foto. Y ahora va otra foto con el cielo Es como una idea de esto Esperemos lograrlo, aunque no hay tantas nubes Creo que no No hay tantas nubes, pero podemos lograrlo Aparte yo no tengo el cabello tan largo, pero O si no, como algo así, también Podemos lograrlo No traigo el outfit así, pero Pues el chiste es la foto, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué tal sale? ¡Gracias! 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 Es que, pues ahí no ven esto de YouTube, amigos Entonces, no le piqué Era barrio ¿Se cortó? Ya quedó, ¿no? O sea, quedó bonito Todo precioso Pero, miren, Ángel Me quiere matar Ella me quiere matar Me están viendo con cara de ¿No le pusiste play? Yo sé, no le puse play Pero, ¡qué bonito! Y la foto va a salir bonita Así que bueno, eso ha sido todo por el video de hoy Espero les haya gustado muchísimo Déjenme en los comentarios cuál fue la foto que más les gustó Y si quieren ver un parte 2 O qué tipo de video les gustaría ver Los voy a estar leyendo No se les olvide darle a like Suscribirse Les voy a dejar aquí mis redes sociales Para que vayan a seguirme si es que no me siguen Les mando un beso Y nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!